Estaban ahí dando mucho amor y ya salió mi pollito, este es cebolla ¿Qué pasó con los regalos? Tengo planes de pintármelo Hello chicas, espero que se encuentren muy bien Nuevamente la saludo desde mi carro porque vengo toda de Greñá porque mi madre me invitó a comer Vamos a ir a comer pollo con tajadas y acá vine ahorita por ella Pero como entra la una estaba aligerada yo pero aquí nos venimos no importa Ojalá me bañé, me puse esta camisita y mi pantalón pero así es como vamos hoy Así que les voy a enseñar cuando estemos allá Ya fui a encargar los pollos ya, estamos afuera, no vamos a bajarnos porque miren aquí os se durmió Aquí anda mi mami, no las ha saludado Dice mami que está contenta porque me va subiendo cada día más el canal Oh sí, alegre, estamos creciendo más Bueno, vamos creciendo o no, va creciendo Sí, pero es la familia, vamos creciendo todos juntos Sí chicas, cada día que amanece miro un nuevo suscriptor Y entonces yo les doy muchas gracias por estar siempre y a todas las nuevas que se van incluyendo en nuestra familia Chicas, muchas, muchas gracias, de verdad que se los agradezco demasiado Pues aquí van a ver de todo un poco Aquí media fodonga y fodongona y más o menos y ahí vamos a ir Quería enseñar por allá todos los menús ¿Qué ibas a decir? Por allá, miren, les iba a enseñar el menú Pero hay una pareja y se estaban ahí dando mucho amor Y van a pensar que es a ellos que los estoy grabando Entonces, no puedo Porque hay algunas personas de aquí de Houston que me ven Y que están cerca a mi alrededor Entonces para mostrarles a dónde es que venimos a comprar los pollos nosotros Y el menú para que se les antoje y vengan a comprar aquí No es propaganda ni me están pagando, pero Están ricos chicas Bueno, las baleas sí me gustan, pero como que ya me están aburriendo El pollo, pues ustedes saben que es mi comida favorita Voy a esperar 15 minutos mientras me hacen la pechuga Porque solo tenía pierna y cadera Solamente eso tenía Entonces voy a esperar Para que me hagan la pechuga Miren, ya salió mi pollito Ya voy a almorzar Y de beber nada más Agarré esta, mi mami pidió esto Y ahí está el pollo mi mamá Así que buen provechito A la hora que nos estén viendo Si están comiendo, dijo Coiti Vamos a ver qué le hacemos a este pollito chicas Miren, está sabroso Esta es cebolla Se pica mal, deja ver Si este es el caso Puede aplicarse, por ejemplo, una compresa fría O sencillamente algo congelado O una ropaña limpia La aplicación de una compresa fría Disminuye la inflamación Y lo ayuda enormemente No puede ser durante 20 minutos a la vez Las veces que se... Me permite, no se le corre Ya vine a dejar a mi mami Y ya va ya para el trabajo Hasta las 12 se sale Ya son ahorita las 2 entras Esta tiene una hora adelantada Allá vamos Así que ahorita vamos para la casa Miren chicas Yo tengo serios problemas Con este muchacho Porque no duerme Yo no sé qué le pasa Qué tiene Pero no duerme Ya vi algo en TikTok Que te voy a hacer Jacob Te voy a comprar un spray Para que duermas Miren el otro bien dormido Pero yaiquito Chaparro ¿Por qué no duermes? ¿Por qué? Él duerme 10-15 minutos Se despierta 10-15 minutos Se vuelve a despertar Y el otro no El otro cae a profundidad Miren Intenté poner los regalos ahí Pero hasta el momento Los niños no los han tocado Pero a ver Qué tal funciona Me faltan todavía Algunos que otros Y los voy a estar poniendo ahí Dependiendo a ver Cómo mire el panorama Porque Por rato estos niños Como que No se acuerdan Que no deben de tocar Y miren Para ponerlos ahí Tuve que recorrer El mueble para allá Saqué las sillas de la barra Acá tengo una Y la otra Oh Aquí está la otra Y las voy a correr Para acá Bueno ya los corrí Miren mis millones Cómo están de sucios Triste En realidad Ajá Jacob Miren lo que les estaba diciendo Qué pasó con los regalos Qué pasa Ya no le quedan los mamelucos Miren Y eso que le compro De De niños grandes Porque este creo que es de A ver De cuántos años Ay Lo anda al revés Al papa Miren Es de 18 meses 18 meses Y él tiene Apenas 9 meses Y ya no le queda Miren qué bonito Entra el sol A mi casa Entra el sol Por todos lados Y por aquí Chicas Ya terminé De medio limpiar Yo Voy a preparar Algo para comer Ahorita Pero No sé qué comer Nicole se está comiendo El pollo Ya vino De De la escuela Y está comiendo Pero Este yaiquito Que no me quiere dejar Hacer nada Medio barri Pasé la mesita Para aquí Para el frente del espejo Por mientras Y miren que Limpié el espejo Y me quedó Mantecoso De seguro La La garra Tenía Manteca Rezagada Y de aquí No sé quién fue el guapo O la guapa Que está allá sentada Que me botó La cortina La cortina No sé por qué Me botan la cortina Esta gente Me da como cólera Por rato Porque Yo trato de mantener limpio Y ellos no me ayudan Pero ni a mantener limpio Ninguno me ayuda a mantener Solo vienen Y todos avientan Al espacio Con lo avientan Arriba el ventilador Y el ventilador Empieza a disparar todo Porque así cae todo Al piso Tú no te rías Que no es broma Voy a ir a traer Unos tamales Ya estamos en el carro Que apenas Me llamó La señora Que me los Bueno ella hace Para vender Verdad Y entonces Lo voy a ir a recoger Ahorita Son unas montuquitas Le decimos en Honduras Y unos tamalitos Así que vamos Para allá chicas Y le voy a decir A ver si me hace tamales Para mi cumpleaños Adelantada Adelantado Los tamales de navidad Para mi cumpleaños Pero bueno Le voy a decir A ver qué me dices A ver si me los hace o no Miren aquí estamos terminando de cenar Me tenían comidita hecha Ya estamos en la casa Ahorita venimos llegando Voy a ver qué hago de comida Porque Bueno allá me dieron A mí de cenar Pero Tengo que hacerle a Nelson A ver qué quiere Miren mi greñero Tengo planes de pintármelo Por eso no me lo he planchado Ni nada chicas Porque como ya viene Porque como ya viene mi cumpleaños Me lo quiero dejar así Bastante tiempo sucio Según Que agarra más rápido Si lo anda sucio El cabello Entonces Me lo voy a dejar así Y como el El sábado De la otra semana Que es 12 No perdón Es 19 de diciembre El 19 es cuando vamos a Hacer una cena aquí Familiar Pero si Me lo quiero dejar Que se me ensucie Para pintármelo Y a ver qué show Chicas Y aquí andamos nosotros A ver qué tal También quiero irme A poner las uñas Pero me dijo que El lunes O el domingo A ver cuál de los dos Es cuando mi mami Esté disponible Miren el aruñón Que me zampó Nelson Y saben por qué Cuando vengan Les voy a decir Que les aclare Por qué mi aruñón Me ensartó Toda la uña De él Pero me duele Un chingo Mi aruñón Horrible Ahora me vas a aclarar Por qué me estabas Aruñando Anoche Y este aruñón ¿Qué ando? ¿Quién me lo hizo? Claro no No está Relata Cuenta ¿Por qué no lo hiciste? Por andar mensajeando Le hice algo yo Y como no se podía Defender ¿Por andar mensajeando? Vos andas mensajeando Te metes Miren mujeres Se mete al baño Espérate Gael Hijo Se mete al baño Por 40 minutos Una hora Se sienta ahí Le digo yo Que el baño Se lo va a tragar En una de esas Hijo Hijo Y anoche Le cayó un mensaje Cuando yo tenía El teléfono Espérate Lito ¿Y qué creen? Que borran las conversaciones ¿Qué opinan? Si alguien borra Las conversaciones Ok Es por algo ¿No creen? Guau Qué rico Hacete que te conviene Y entonces ¿Por qué borran La conversación? Cayó el mensaje Pero ¿Por qué borraste La conversación? ¿Por qué? ¿Ah? No me lo estoy Aquí lo estamos Enfrentando Todas Ahí andan comiendo Los chaparrones Arroz Y copa frijol Pues sí Miren el gran aruñón Que me zampó El muchacho Hijo ¿Quieres que? Mejor yo no voy a tener Un Facebook ¿Por qué? Si mensajeas ¿Qué quieres que haga? No Hijo Es que tú Yo voy O sea Te pueden mensajear Ok Yo no digo nada Pero lo que yo voy ¿Por qué borran Las conversaciones? Ya Hijo Eso es lo que yo voy Nelson quiere rebajar Dije Mira no comiendo La comida De los niños Este no Dijo Niño Deje zapato Que es de De Jacob De Lito Bueno No aclaró nada Nelson Ok Así se queda Pues Está bien Bueno Yo me despido Hasta aquí Voy a dejar El video Del día de hoy Gracias por haberte quedado Hasta esta parte Del video Será hasta el próximo video Y no olviden Suscribirse Dejar su comentario Y regalarme Esa manito arriba Así que Nos vemos mañana Bye